La primaria abierta, simultánea y obligatoria han sido un éxito total. Los confirma el grado de participación, que tal vez es el hecho más destacable de la jornada del día de ayer, como lo señalara hoy la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si uno toma en cuenta que en el año 2007 hubo una participación para las elecciones presidenciales de 76.20, en el 2009 76.79, y por primera vez, en el día de ayer, con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, participó el 77.82% del padrón. No hay ninguna duda que esto marca a las claras que las primarias vinieron para quedarse. Primero, creo que el dato más importante a destacar es el nivel de participación, cercano al 78% del total del padrón, superior a elecciones nacionales, teniendo en cuenta que era una experiencia que se daba por primera vez, como era la instrumentación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es lo más importante, de alguna manera, creo es el haber visualizado por parte de la Presidenta de la Nación la necesidad que había en el pueblo argentino de buscar un mecanismo de selección que lo tuviera como actor principal, dejar atrás mecanismos como los que tuvo durante muchos años la política, que tenía que ver con el dedo del dirigente, la burocracia partidaria, los pequeños grupos de afiliados, para pasar a una democracia mucho más participativa, mucho más ampliada, que fue lo que ocurrió en el día de ayer. Millones y millones de argentinos han legitimado a quienes van a ser los candidatos para las elecciones del próximo 23 de octubre. El haber sacado más del 50% de los sufragios, que son el número de votos, más de 10.360.000 votos nos carga de mayor responsabilidad. De devolverle a esos millones de ciudadanos que confiaron y que creyeron en este proyecto, decisiones que tengan un único objetivo, que es mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, como de cada uno de los argentinos. No me parece que las reformas del sistema electoral deban darse dentro del proceso del desarrollo de un cronograma electoral como el tiene la Argentina este año. Tiene sus pros y sus contras, lo que yo le aseguro que no hay magia con la boleta única. A mí me parece que es un tema que, cerrado el proceso electoral de este año, podemos discutir sin ningún tipo de problema. Lo que sí es cierto es que el sistema que funciona a nivel nacional es un sistema absolutamente fiable, transparente, muy sencillo y que en el día de ayer ha demostrado nuevamente que funciona y funciona muy bien.